Vengo a este día delante de ti Buscando de lo profundo en mi corazón He corrido, he clamado por ti Y aunque cada segundo de mi vida, cada minuto, cada hora Estas veinticuatro horas quiero estar adorándote Veinticuatro horas quédate conmigo Más de nueve meses estuviste ahí Ya que para ti la vida tiene sentido Mi corazón, mi vida hoy la entrego a ti Y aquí yo vengo a clamarte hoy Los días pasan, mis horas se van al reloj Y aquí estoy Y aquí estoy Cantándote con mi corazón Y veinticuatro horas quédate conmigo Y más de nueve meses estuviste ahí Y aquí estoy Buscándote Señor Aquí estoy Clamándote Y cada día más y más Veinticuatro horas quédate conmigo Y más de nueve meses estuviste ahí Y aquí estoy Y aquí estoy Dedicándote Cada segundo Cada minuto Aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Rindiendote 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 Mi corazón Mi corazón Veinticuatro horas quédate conmigo Más de nueve meses estuviste ahí Y aquí estoy, cantándote mi Dios, y aquí estoy, con mi corazón, aquí estoy. Cada segundo de este reloj, lo dedico a ti, aquí estoy, buscándote, amándote, con mi corazón. Y veinticuatro horas, quédate conmigo, aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.